Música 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 Hola, bienvenidos a Tocar Esto es el vlog de A9 Milu Estamos en una fiesta Vamos a hacer el especial de 30 suscriptores Bueno, acá está con los 10 Bueno, y ahí está acá La sorpresa Bueno, sabemos que no es mucho 30 suscriptores Pero igual vamos a hacer Bueno, yo era el otro es el sonro duro Y el mío es el especial Sí, él y Facundo Rodríguez El canal Bueno, vamos con las preguntas Bueno Vamos a hacerlo en dos partes, ¿sí? En dos partes Bueno, Lu nos pregunta Facundo, ¿cuántos años tenés? 11 Ok Milu, ¿de qué cuadro sos? De ninguna Diana, ¿cuánto me dijo? 12 12 A ver Diana y Milu ¿Cómo se les ocurrió la idea de hacer un canal? Bueno, un día dijimos que Ella me dijo, frenta un canal de Youtube Y bueno, le dije que sí Ah, sí, teníamos ganas de hacer un canal Porque... Bueno, ahora... Ah, qué lindo Uy, ay Pégate más Uy, no, basta Estamos haciendo... Bueno, estamos haciendo... Facundo Facundo Facundo, ¿de qué cuadro sos? Eh... Dependiente A ver... Se fue nuestro amigo y... Bueno, ahora... ¡Cóllense! Esperá Bueno, vamos a seguir Diana y Milu, o sea, soy vos ¿Cómo sería su reacción cuando se encontrarían a quemar por la calle? ¡Ay, por Dios! ¡Ven, macho! ¡Ven, macho! ¡Ven, macho! ¡Ven, macho! ¡Ven, macho! Vale, Diana y Milu ¿Mi video favorito de enfermar? Bueno... ¡Todo! Eh... 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 Facundo ¿Te preferís color rojo o gris? Pero si ni me veo como en iglesias... ¡Aaah! ¡Dale! Rojo Bueno... Milu ¡Milu! 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 ¿Querés en los unicornios sagrados? Ah, Otaria es un poni... ¡Obviamente! Diana y Facundo ¿Materia favorita? ¡Más de máquina! Yo te digo que Educación Física, porque no me gusta nadie ¡Más de máquina! ¡Más de máquina! ¡Vamos con... ¡Vamos con otras más! Eh... Eh... ¿Educación física o Matemática? O Matemática Bueno, pará... Eh... Ahora... Eh... Facundo Acá... Calder, Medeira... Al menos que salga yo Jugar a Gario ¿No sabemos jugar? A Gario Sí ¿Jugar a Gario algún día? Diana y Milu Si tuvieran que elegir... Un paseo con Lali Un paseo con Germán No sé Las dos La verdad es Sí, pero... Prefiero Germán No prefieren hacer las dos cosas Sí Milu Decime una frase en inglés No sé No sé No sé No sé No sé